Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, nosotros no paramos, seguimos por aquí con todos los poderes, compartiendo con ustedes algunas ofertas y especiales. Y pues bueno, me vine por aquí a la tienda de Hobby Lobby, porque les quiero contar que la tienda tiene productos en descuento y liquidación, que no son exactamente navideños. Y también me vine a dar la vuelta a ver qué cosas nos van a dejar para aprovechar el 90% de descuento en Navidad. Voy a ver por qué, ay no, la gente sí que se nos abrazó con todo el 75, yo como que gente, espere, no se lleve las cosas. Pero bueno, nos han dejado algunas cositas por aquí al 75% de descuento, así que está bien. Miren, les quiero contar que la tienda tiene 75% de descuento en cosas de decoración para la casa. Entonces yo me vine porque yo estoy interesada en cuadros antiguos, como más que todo estoy interesada solamente como en la madera, o sea, en estos bordes de aquí. Voy a estar buscando también algunos cuantos vintage para poder hacer un mural. Entonces, bueno, dije pues, si yo ya los voy a comprar, les voy a hacer a ustedes un video, en caso de que ustedes los quieran aprovechar, alguna cosita de aquí, no sé. Se me hacen bien bonitas algunos artículos que tiene aquí la tienda. Miren, este está en $4.49, como para poner unas salsitas o cositas así. Estas jarritas también están súper lindas. Mira, para poner, no sé, un jugo o leche también suelen poner por aquí. Bueno, no sé. Ahí me ando inventando cosas yo también. Muchos jarrones, este, así, miren. Estos que están así bien padres. Tacitas también hay muchos. Hay de estos jarrones, había visto unos grandes. Acá están, mira. Justamente por aquí están estos, mira este. Más divino, no puede ser, $13 dólares. Este me encanta. Tengo un negro parecido a este y se ven súper bonitos cuando los vas a decorar. Puedes ponerle lo que sea, quitarle, sacarle. Mira, este es de aquí. Estos están por el precio de $4 dólares, 75% de descuento. Hay unas ollas que se, bueno, sí, unas ollas que se parecen a estas, pero son color blanco y negro, pero en cuadritos. Ay, no, ya no le puedo poner esto. Voy a dejarla acá conmigo. Ok, mira. Ahí también están estas de acá, las tazas. Hay canastas también. Así es que ustedes no encuentran. Yo vi una área, este, unas fotos de Hobby Lobby, no, hombre. Habían un montón de cosas. En esta tienda casi no hay mucho. Pero sí voy a estar viendo ahorita aquí los cuadros. Mira, este $9.99. Me voy a ir a dar la vuelta por la tienda para ver si es que encontramos más cosas. Mira, por ejemplo, estas canastitas de aquí sirven mucho para las mesas. Para estas mesas, mira, $7 dólares. Si me preguntan si esto se va al 90% de descuento, sí, pero sí tarda, tarda algún tiempo en irse. Mira, mira, este, 75% de descuento. El descuento ya está en el precio, dice, mira. Este de aquí está por el precio de $4 dólares. Está bien bonito este de aquí. Este de acá, este de acá, $8 dólares. Esta tabla también está bien linda. Este de aquí también está padre. Aquí no sé. Mira los cuadros. Estos marcos suelen ser súper caros. Súper, súper caros. Mira, aquí está otro marco de estos. Acá atrás hay otros $40 dólares. Uy, creo que vienen con toda la pintura. Aquí están estos otros cuadros. $3 dólares, pero yo quiero con marco. $6 dólares este. Quiero ver si es que lo puedo quitar. La parte de aquí atrás está como foto. Yo creo que en este sí se puede porque es un, es un solo, es un marco. Mira, estas de acá, estas, esas también están lindas. Esta de aquí, mira. Esta de aquí atrás, ¿cuánto cuesta esta? Esta de aquí está por $8 dólares. Voy a darme la vuelta a ver por la tienda, a ver si es que encontramos más cosas. Porque aquí están así como que solamente en esta sección. Mira, esos de ahí. Ese de ahí también blanco y negro. También está súper padre ese. Este que dice love. Bueno. Ah, qué susto, dije, dejé mi mochila ahí, pero no aquí la voy a cargar. Aquí dice $40. Mira, todavía siguen las cosas al 90% de descuento del, vamos a ver acá. Parece que hasta acá atrás hay más, hay más cosas y canastas. Mira, es que esto hay que estarse dando las vueltas por la tienda, mira. Aquí está esto también al 90% de descuento. Esa corona de ahí. $90, $90, $90, noventa. No, estas no están. Vámonos para acá, para el lado donde pueden encontrar más cosas. A ver si es que en el área de acá, en lo normal, están más cosas. Les digo que yo vi en una publicación, sí, acá ya vi unas etiquetas, ¿vieron? Aquí vi unas etiquetas, vamos a ver si es que son con el 75% o que son. A ver. Ay, no, no son. Vámonos a ver, ya ves, por aquí también tienen otras cosas al 75% de descuento. Estas son para pegar en la pared. Este está por $13, $9.99. Esta creo que tiene, no. Pensé que tenía así como tipo relieve, mira. Es que esto hay que buscar. Ya que vendimos la casa, me olvidé de llevarme mis espejos. Pueden creer, me olvidé mi espejo. Un espejo que compré aquí. De estos redondos. Ya, no pude, ya. Ya ahí se quedó, ya. Ni cómo ir a pedir el espejo. Estos están en 50%. Al 50% de descuento. Cosas y cosas que pasan. Estaba tan emocionada que me olvidé. Y ya. Eso le va a hacer. Ojalá se disfruten. Eso es carísimo. Ok, vamos a ver acá. Estoy tratando de buscar más cosas con las etiquetas. A ver si es que en esta tienda las pasaron. Mira, me encanta eso. Me fascina, me fascina, me fascina todo ese. Eso así como de pajitas y eso. Mira, acá también hay más cuadros. Pero parece que no. Parece que en esta tienda solamente van a tener el 75% en esa sección. Para que ustedes se den una vueltecita, mis chicas y mis chicos. Y traten de ver si es que encuentran más cosas ustedes. A ver si es que ustedes en su tienda la tienen más surtida. Con los productos del 75% de descuento. Como te digo, en una tienda. Vi que pusieron así como tipo estos jarrones y cosas así. No, 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 no. Estaba increíble. Increíble, increíble, increíble. La verdad que aquí hay unas cosas bien bonitas para decorar. Entonces, bueno. Ojalá ustedes puedan aprovechar y se vayan por sus tiendas a dar una vuelta. ¿Sale? Cuídense mucho, mis amores. Las quiero y nos vemos en un próximo video. Adiós.